Hola que tal mis bellas artesanas de listón, bienvenidas a su canal, es para mi un placer estar con ustedes en un nuevo videito y vamos a estar trabajando con un muñazo super super re chulo y vamos a estar utilizando nuestro listón de 3.8 este listón lo tenemos como listón holand y queda super bonito para nuestro muñito base vamos a estar utilizando listón el de tu preferencia de 3.8 por 55 centímetros de largo este es para nuestro muñito base para las colitas de nuestro muñito por aquí te dejo las medidas vamos a estar utilizando dos piezas de 3.8 por 16 centímetros otras dos piezas de 3.8 por 14 centímetros dos piezas más de 3.8 por 12 centímetros yo voy a estar utilizando todas estas tiras pero tú puedes hacer las colitas de tu muñito a tu gusto y a tu imaginación voy a estar utilizando este molde que mide 12 centímetros de ancho este es para nuestro muño base para nuestro muñito principal voy a estar utilizando dos piezas de 3.8 por 18 centímetros este es para nuestro muñito principal dos piezas más de 3.8 por 12 centímetros y todo va a ser del mismo listón el cual le da un toque muy bonito esta es una pieza de 9 centímetros de largo es del mismo listón solo que corté todas estas orillas estas dos orillas las corté y me quedó esto ya que lo voy a utilizar para el centro de mi muño una pinza de 7.5 y vamos con nuestro muñito base voy a iniciar con el muñito base voy a estar colocando mi listón de esta forma en forma diagonal pasadito de la mitad y empiezo a abrazar mi molde reilete sujeto con una pinza llevo hacia esta dirección hacia esta esquina y voy a sujetar con otra pinza a este lado y voy abrazando o dándole vuelta a mi molde reilete quedando así en forma diagonal como que quedan cruzados nuestros listones o una tachita y por la parte de atrás nos queda así si tenemos que acomodar mejor lo realizamos no pasa nada y aquí pueden ustedes colocar unas gotitas de pegamento o pueden pegar con el encendedor así como lo estoy realizando yo así nos tiene que quedar por la parte de atrás se ve algo así ahora continuamos con las colitas vamos a acomodar nuestras piezas de la mayor hacia la menor de esta forma y voy a pegar mis piezas con el encendedor este listón me encantó porque a la hora de sellar se pegan muy bien las piezas no es un listón que está muy grueso es un listón que se trabaja muy muy bonito y este modelo le va muy muy bien también sigo pegando estas tres piezas tú puedes utilizar solo una pieza la más larga o la más corta y una vez que están así voy a colocarlas de esta forma esquina con esquina acomodo muy bien y sujeto con la pinza de esta manera muy fácil ahora voy a tomar mi molde otra vez y volteo en esta parte donde están nuestros dos listones voy a colocar mis colitas en forma de B de cabeza y esto tiene que quedar de esta forma aquí voy a acomodar muy bien estas colitas que lleguen hacia esta dirección hacia esta esquina y una vez que está bien acomodado bueno voy a sujetar voy con la con el otro extremo igual las colitas que lleguen hacia esta esquina y ahora sujetamos con una pinza así nos va quedando observen como tiene que quedar bien acomodado volteamos porque en esta parte vamos a estar realizando nuestras puntadas en total van a ser ocho puntaditas las que vamos a estar realizando yo las voy a estar realizando en cámara rápida para no hacer muy largo el video pero son cuatro puntadas en la primera pieza y cuatro en la segunda ya ven que quedaron los dos listones entonces son cuatro en el primer listón y cuatro en el segundo en total son ocho puntadas y ahora sí podemos quitar nuestras pinzas y ya podemos sacar nuestro moñito voy a estar realizando los pliegues con mi mano ya que queda un poquito grueso ahí en la parte de mi medio entonces voy a realizar solamente tres pliegues tres pliegues así como están observándolo en el video y voy a dar dos vueltecitas nada más una última puntada para que no se desbarate lo que ya realizamos voy a cortar y voy a sellar y de esta forma queda nuestro muñito base ya con sus colitas súper fácil realmente ya cuando le agarras el modo ahora vamos a iniciar con nuestro muñito principal que también es muy muy fácil voy a tomar mi pieza de 18 y esta parte de abajo la llevo hacia arriba de esta forma hacia el frente pero hacia arriba y voy a estar midiendo lo que serían dos centímetros en la parte de arriba y una vez que ya está bien medido voy a estar sujetando con una pinzita voy a tomar mi pieza de 12 centímetros y la coloco en la parte de atrás en la parte de atrás de mi listón y ya tengo mi primera pieza voy a llevar nuevamente ese listón hacia la parte de enfrente dejando dos centímetros en la parte de arriba igual que la primera pieza es exactamente lo mismo y voy a sujetar por la parte de abajo con una pinza voy a tomar mi pieza de 12 centímetros y la coloco atrás de mi listón y sujeto todo junto de esta manera se ve nuestra pieza por la parte de atrás y por la parte de enfrente nos tiene que quedar algo así voy a tomar mi primera pieza y esta esquina la llevo a dirección de esta esquina a dirección de la mano izquierda hacia la parte de en medio y que quede bien acomodadito nuestro listón y ya podemos sujetar ahora nuestro siguiente listón esta esquina de igual manera hacia esta dirección pero por adentro de nuestro listón o por la parte de atrás de nuestro listón que quede bien anivelado en la parte de en medio porque ahí vamos a estar realizando las puntadas y en esta parte de arriba vamos a estar dejando lo que sería un centímetro de distancia listo un centímetro y sujetamos con una pinza ahora nuestra última pieza o nuestro último listón lo llevamos hacia esa misma dirección y de igual forma por la parte de adentro de nuestros listones de igual forma que quede bien anivelado en la parte de en medio y en la parte de arriba un centímetro de distancia aquí voy a estar contando el centímetro ya con el holand de mi listón es un centímetro y voy a volver a sujetar con una pinza y sujeto todo nuevamente ahí está de esta manera nos quedó nuestra primera pieza vamos con nuestra segunda pieza y ahora vamos a llevar nuestros listones a dirección de la mano derecha hacia esta esquina y el primer listón hacia el frente a dirección de la mano derecha que quede bien acomodadito y sujetamos la siguiente pieza a dirección de la mano derecha hacia donde vamos a estar hacia la parte de en medio donde pasamos donde vamos a estar pasando las puntadas que quede bien anivelado nuestro listón y dejando ese centímetro en la parte de arriba vamos a estar bien pendientes de que sea realmente un centímetro ya con el holand de nuestro listón y vamos a colocar una pinza nuestra última pieza de listón hacia el frente pero por la parte de adentro de nuestro listón a dirección de la parte de en medio o de tu mano derecha bien anivelado dejando ese centímetro de distancia en la parte de arriba realmente realmente este modelito es muy fácil y el resultado es muy muy bonito sujetamos muy bien y listo ya tenemos nuestras dos piezas listas para pasar las puntadas vamos a realizar seis puntadas y en la puntada número uno vamos a estar checando de estar sujetando todos los listones y realmente este moñito principal nos va guiando donde van nuestras puntadas que en total van a ser seis puntadas vamos con la puntada número dos vamos con la tres ahí está vamos con la número cuatro vamos con la puntada número cinco voy a quitar la pinza y por último vamos con la puntada número seis aquí voy a estar contando mis puntadas una una dos tres cuatro cinco y seis seis puntadas y ya podemos jalar nuestro hilo se forman tres pliegues y vamos a asegurar muy bien estas puntadas con unas puntaditas más cortamos y sellamos una vez terminando de pasar las puntadas le damos un poquito de cariñito a nuestra pieza y por la parte de atrás yo voy a estar pegando este listón con el encendedor tú si gustas puedes colocar unas gotitas de silicón caliente o silicón frío ahí está y listo ya tengo lista mi primera pieza voy a estar pasando las puntadas en mi segunda pieza y regreso un segundo de la parte chau la parte ya terminé de pasar las puntadas recuerden que en la parte de en medio entre más parejito que de ahí donde dimos nuestras puntadas más bonito se va a ver lo que es la unión de nuestras dos piezas a la hora de unirlas y pegando las van a coincidir muy bien los pliegues y va a verse un trabajo más bonito voy a estar pegando también este listón con el encendedor y listo de esta forma nos queda nuestra segunda pieza ahora voy a unirlas yo las voy a pegar con silicón extra fuerte pero también podemos pasar puntada y aquí es donde les digo que entre más parejito quede lo que serían nuestras puntadas más bonito el acabado a la hora de unir nuestras piezas ahora voy a empalmar mis muñitos y aquí voy a colocar mi muñito principal sobre mi muñito base con colitas voy a estar colocando la pinza este muñito no pesa pero para nada y ahora voy a estar pegando el listón de la parte de en medio en esta ocasión no voy a dar muchas vueltas solamente una ya que voy a estar colocando listón del mismo material en la parte de en medio aquí voy a terminar de dar la la única vuelta voy a cortar voy a sellar y a la vez pegar mi listón el listón de la pinza a uno lo voy a pegar hasta el último voy a tomar mi pieza de 9 centímetros voy a marcar a la mitad y voy a colocar pegamento para llevar mi primer extremo de esta forma y ahora el otro lado voy a colocar pegamento ya sea frío o caliente y doblo nuevamente se forma como un listón de un centímetro y medio algo así y en esta orilla yo voy a tomar esta pinza y voy a sellar esta orilla para que quede muy bien sellada muy bien sellado nuestro listón este otro extremo también lo voy a estar sellando para que tenga un acabado así bien bien bonito y ahora lo voy a estar colocando adentro de mi pinza y voy a terminar también por la parte de adentro de mi pinza aquí ya estoy cortándole las colitas a mi moñito yo voy a estar haciendo estos cortes en forma diagonal pero tú puedes hacerle el acabado de tu preferencia un saludo para cada una de ustedes las que se dan ese tiempo de dejarme un comentario motivador muchísimas gracias y un saludo hasta donde quiera que ustedes estén y gracias por compartir y dejarme ese like en cada vídeo voy a terminar de sellar voy a colocar unos accesorios y regreso para mostrarles el resultado este es el resultado de nuestro muñazo del día de hoy un moñito de colitas muy bonito es una idea brasileña y de todos los muñeños brasileños este es uno de mis preferidos o consentidos vean qué bonito queda por la parte de atrás se ve algo así ya con el listón de la parte de en medio y yo lo realicé en todos los colores del listón que tenía ya que es un modelo repito muy muy bonito vean este verde está precioso es un verde agua y repito en el color o en la temática en la que lo realices yo sé que te va a encantar mucho porque es un modelo muy muy bonito también lo realicé en este color lila y vean qué precioso se ve recuerden que todos estos materiales los tenemos en bmm lucecita jiret así nos encuentran en facebook por si necesitan material para realizar sus propios moños espero que te haya gustado mucho este tutorial espero que te sirva mucho recuerda que si te gusta mi trabajo no olvides regalarme ese pulgarcito arriba si no te has suscrito te invito a que te suscribas dale click al botoncito de la campanita para que youtube te avise cada vez que yo suba un nuevo videito nos estamos viendo pronto en otro videito primeramente dios